Miguel Polo Polo llorando. El partido de Polo Polo será parte de la coalición de gobierno de Gustavo Petro. Sí señor, así como lo escuchan. El congresista Miguel Polo Polo se refirió a una situación que probablemente lo pondrá contra la pared. Esto porque el partido ecologista colombiano, que nació del Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo Elegua, el cual le dio el aval a Polo Polo, le fue otorgada su personería jurídica por parte del Consejo Nacional Electoral. El problema radica en que este nuevo partido anunció su decisión de integrarse al Pacto Histórico, la coalición de partidos con la que el presidente Gustavo Petro llegó a la presidencia. Queremos apoyar con fuerza, junto a los movimientos negros y populares, al nuevo proyecto político del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Por lo que declaramos nuestra intención de ser partido de gobierno, de tal manera que nuestro actual estará orientado a sumar esfuerzos para alcanzar los objetivos de paz, justicia social, ambiental y racial, sostuvieron en un comunicado. Esta decisión no va en vía con el trabajo que ha realizado Polo Polo en el Legislativo, quien desde su curul en la Cámara de Representantes ha estado apoyando a la oposición y ha sido uno de los principales críticos de los proyectos del gobierno que se discuten allí en el Congreso. Por el lado de su partido argumentaron que una de las razones para unirse al Pacto Histórico es porque entienden que los propósitos no se pueden lograr de manera separada o desarticulada. Debemos trabajar mancomunadamente a través de una juntanza de movimientos. Por este motivo Polo Polo, que es un muri bestia, lleva varios días llorando y tildando de esguerriero a nuestro presidente.